Auri benigne conditor, nostras preces cumfletibus. Muy bienvenidos, queridos telespectadores del canal diocesano de televisión, a este retiro de cuaresma con nuestro señor arzobispo. Como ya viene siendo tradicional en su pontificado, pues en el tiempo de cuaresma, quiere dirigir un retiro especialmente a los consagrados, pero que no solamente es para ellos, puesto que todos estamos consagrados por el bautismo, todos podremos sacar mucho provecho de este retiro espiritual que lleva el título sugerente de Escribía sobre arena. Y el señor arzobispo hará alusión a un texto, que no les adelanto para que luego sea él el que se lo presente, que creo que nos vendrá muy bien a todos en esa llamada a la conversión que la Iglesia Madre nos hace en este tiempo santo de cuaresma. Yo quiero invitarles a que esponjemos el corazón en este momento, a que recojamos nuestros sentidos, aunque estemos todos en nuestra casa, pues con nuestra televisión delante, o lo estemos viendo a través también de nuestras pantallas, de estos smartphones o de estas tablets que nos acompañan tanto ya en nuestra vida cotidiana, la palabra de Dios, y vamos a tener una lección divina sobre un texto precioso del Evangelio de San Juan. Y creo que lo primero que tenemos que hacer a la hora de tener un rato o una mañana de retiro espiritual, como podremos hacer hoy, o una tarde de retiro espiritual, depende del momento en que lo estemos viendo, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es eso, no dejar otras preocupaciones y ocupaciones para dedicarnos exclusivamente al Señor, tal y como nos lo permitan también nuestras tareas cotidianas. Y a esto yo quiero invitarles, antes de que comience nuestro retiro, a recoger el corazón y a que hagamos también esa subida que supone siempre al tabor, esa subida de recoger nuestros sentidos para luego disfrutar de la gloria de Dios, para poder integrar luego la cruz en nuestra vida, como nos invitaba el Santo Padre en su mensaje de cuaresma de este año 2023. El Señor da la experiencia del tabor a Pedro, Santiago y Juan, para que aprendan a integrar la cruz en sus vidas. Esa cruz que les produjo escándalo, esa cruz que les daba miedo, pues el Señor les dice, vamos a un monte alto, vamos a subir, ¿no? Y allí se transfiguró delante de ellos mostrándose como la plenitud de la ley y los profetas y mostrándose transfigurado, su gloria apareció, esa gloria que estaba como oculta, ¿no? Y esa divinidad del Señor que permanecía como oculta, pues apareció de una manera patente, ¿no? Y pudieron contemplarla y desde ahí luego bajaron nuevamente al valle para cargar la cruz de cada día e ir detrás de Cristo, que tenía muy claro cuál era el camino de su mesianismo, que no era otro que el camino de la cruz. Bueno, este año es un año muy especial en este retiro de cuaresma para la vida consagrada, que hacemos todos juntos. ¿Por qué es especial? Porque estamos en el año dedicado en nuestra diócesis a la vida consagrada. El año pasado nos dedicamos a centrarnos un poquito en la vocación laical. Este año nos centramos en la vocación a la vida consagrada y esas realidades que enriquecen tanto nuestra iglesia diocesana y el curso próximo nos dedicaremos a la vocación sacerdotal y a los sacerdotes, ¿no? Pero este año, pues es un retiro muy especial, este de Escribía sobre Arena, porque estamos con los consagrados en este año especialmente dedicado a ellos. Y a mí me gustaría, antes de que comenzaran las palabras de nuestro arzobispo y su meditación propiamente dicha, pues invitarles a que nos dispongamos con tres actitudes, que son como tres palabras programáticas que don Francisco Cerro nos ofrecía al comienzo del curso pastoral en esa carta pastoral consagrados para la misión, que es una carta programática para este año. Allí él nos decía que hay tres palabras claves que han de acompañarnos todo este año y que han de acompañarnos también toda nuestra vida, por ende también en esta cuaresma del 2023. Esas tres palabras las toma prestadas de una locución del Papa Francisco en el año 2014 a la vida consagrada y adquieren una especial novedad precisamente en este año y en este contexto nuestro, ¿no? Qué bonito vivir la cuaresma desde estas tres palabras que se nos proponen para vivir nuestra existencia cristiana. La primera de ellas es siendo alegres, ¿no? Siendo alegres. Esa es la palabra. Mostrad a todos que seguir a Cristo, decía el Papa el 30 de noviembre del año 2014, mostrad a todos, les decía a los consagrados, que seguir a Cristo y poner en práctica su evangelio llena vuestro corazón de felicidad. Contagiad con esta alegría a quien se acerque y entonces muchas personas os preguntarán la razón de ello y sentirán el deseo de compartir con vosotros vuestra espléndida y entusiasta aventura evangélica. ¿Qué tesoro tan grande verdaderamente supone vivir alegres, ¿no? Y que esa alegría brote de la unión con el Señor. Y qué gozo el que los consagrados, especialmente a quien va dirigido este retiro, nos contagiáis a todos y procuréis transmitirnos el gozo de sentirnos todos hermanos desde esa fraternidad que vosotros vivís en vuestras propias comunidades. Nos decía don Francisco que no hay nada más antitestimonial en la vida cristiana que la queja constante y la amargura que roe el alma. Y tenemos quizá el mejor antídoto, queridos amigos, y ese antídoto no es otro que la alegría. La alegría para combatir la queja constante y esa amargura que a veces roe el alma. Pues ojalá esta cuaresma venga marcada desde esa alegría. Muchas veces interpretamos el tiempo de cuaresma, tiempo de conversión, como un tiempo como tristón y no hay nada más alegre que la conversión. Volver nuestro rostro a Cristo, caminar hacia Él, porque Cristo camina hacia nosotros con los brazos abiertos para fundirse con nosotros en ese abrazo eterno. La segunda palabra es la valentía, ¿no? Siendo valientes, dice el Papa, quien se siente amado por el Señor sabe poner en Él plena confianza. Así lo han hecho vuestros fundadores y fundadoras, abriendo caminos nuevos de servicio al reino de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que os acompaña. Id por los caminos del mundo y mostrad el poder innovador del Evangelio, que si se lleva a la práctica, también hoy obra maravillas y puede dar respuesta a todos los interrogantes del hombre. Seamos conscientes de esto, ¿no? Y que tenemos que tener la gallardía de vivir la aventura de la vida cristiana con valentía, ¿no? Qué bonito, ¿no?, que podamos tener el arrojo de restrenar cada día esa existencia que Dios nos regala, ¿no? Y esa existencia que se vive desde esa alianza de amor que el Señor hizo con nosotros en el bautismo, que el Señor renueva cada día en la Eucaristía, que podemos vivir y celebrar, y que también ha plasmado de una manera especial con los consagrados por ese segundo bautismo que supone la profesión religiosa, ¿no? Siendo valientes, tenemos que ser audaces a la hora de vivir nuestra vida cristiana desde la sencillez de nuestra vida cotidiana, pero con esa audacia, nada de aburrimientos, nada de caras largas. Y la valentía también nos ayuda a vivir con alegría, que era la primera palabra. El Papa San Juan Pablo II, y lo recordarán en esa misa de inicio de su pontificado y luego en distintos momentos también de su vida como Papa, nos dijo esas palabras llenas de ilusión y de esperanza, no tengáis miedo, no tengáis miedo, abrid las puertas del corazón a Cristo, pues no tengamos miedo, vivamos con valentía, ¿no? Aunque a veces podamos turbarnos cuando veamos el plan de Dios y que nos supera plenamente, pues da igual, María también se turbó ante las palabras del ángel, pero ella confió plenamente. Así que confiemos como María para vivir esta cuaresma del 2023 siendo auténticamente valientes. Y la tercera palabra, siendo hombres y mujeres de comunión, bien arraigados, dice el Papa, en la comunión personal con Dios, que habéis elegido como el porro un un, lo único necesario de vuestra vida, sed incansables constructores de fraternidad, ante todo practicando entre vosotros la ley evangélica del amor mutuo y luego con todos, especialmente los más pobres. Mostrad que la fraternidad universal no es una utopía, sino el sueño mismo de Jesús para toda la humanidad. Fijaros que somos miembros de la Iglesia, hemos sido llamados a la Iglesia. Y la Iglesia es el signo y el instrumento de la unión de todos los hombres y de la unión de todos los hombres con Dios. Bueno, pues eso que se realizará plenamente cuando se instaure el reino de Dios al final de los tiempos plenamente, tenemos que empezar a vivirlo ya, desde ahora mismo, tenemos que vivirlo cada uno de los días de nuestra vida. vivir esa comunión de manera afectiva y efectiva. Por supuesto que es importante la comunión efectiva, pero también es muy importante que cuidemos esa comunión afectiva. Que al final tengamos ese cariño inmenso, los religiosos a los que viven en su propia comunidad, con sus defectos y con sus virtudes, como los tenemos todos. Y los que vivimos en las parroquias, los que vivimos en familia, los que estamos en otros ambientes, como cofradías también, ahora en este tiempo de cuaresma, que tienen esa etapa de mucho más trabajo y de muchísimo más compromiso. O también en el seno de las asociaciones y de los movimientos. Bueno, pues que tengamos esa visión de comunión, de vivir unidos, y no solamente de manera afectiva, repito, sino también de manera afectiva. Que nos sintamos queridos los unos por los otros en el seno de esta Iglesia Madre, que ha de ser un signo, un signo para toda la humanidad, esa unión que Dios quiere de todos los hombres entre sí y de todos los hombres con Dios. Bueno, pues esa comunión a la que somos llamados, también los consagrados tenéis una misión muy especial. Muchos de vosotros habéis recibido el don de la vida común. Por lo tanto, dadnos ese ejemplo maravilloso para que todos deseemos cantar esas palabras también del Salmo, ¿no? Qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. Es un cuento que va bajando por la barba del mundo, hasta la franja de su armamento. Bueno, amigos, yo creo que son como tres palabras muy bonitas para disponernos a vivir con gozo este retiro espiritual que nos regala nuestro arzobispo y que es posible gracias también a nuestra televisión diocesana, de la que tenemos que estar siempre tan agradecidos, porque logra meter el mensaje del Evangelio hasta nuestras casas o hasta nuestro teléfono móvil, depende de donde estemos viendo la emisión, ¿no? Y que no solo se ve a través de los medios ordinarios de la televisión en nuestra diocesis, sino que nos siguen desde muchísimos lugares a través de la emisión en directo, en internet, en esas aplicaciones que están a disposición, tanto en la plataforma Android como en la plataforma iOS, y que yo les recomiendo a tener bajada en su móvil, o también a través de www.rtvd.es. Bueno, pues ustedes pueden acceder y desde allí pueden seguir estos retiros y toda la programación de la televisión que tanto bien nos hace. Bueno, pues no les entretengo mucho más, vamos a disfrutar de esta meditación, vamos a esponjar el corazón en ella, dejemos que la palabra de Dios cale y la palabra y el magisterio también de nuestro arzobispo. El retiro de hoy, repito, se titula Consagrados para la misión, escribía sobre arena. Pues después de esta introducción tan hermosa de nuestro querido vicario para la vida consagrada, don Raúl, que yo creo que ha dejado como muy bien ya puesto a la base lo que es un retiro, es estar en tiempo de desierto, en tiempo de cuaresma, como es este momento, pues en sintonía con el Señor. En el retiro no buscamos más que saciar nuestra sed de amor, ¿no? Lo que le dijo Jesús a la samaritana, tengo sed, ¿no? Y yo creo que es muy oportuno este retiro que va a ser un comentario al texto de Juan 8, 1 y siguiente, que es el texto de aquella mujer que fue sorprendida en fragante adulterio y donde es el único texto que yo conozco de toda prácticamente, de todo el Evangelio, de toda la Biblia, podríamos decir, donde se le pregunta a Dios a Jesús, ¿qué piensas tú sobre nuestros pecados? En este tiempo de cuaresma, que hemos dicho, tiempo de conversión, tenemos que descubrir esa llamada de cada uno de nosotros a transformar nuestra vida según el corazón del Señor. Y en este camino que la Iglesia nos propone como oración, ayuno y limosna, cada uno de nosotros tenemos que ir dando pasos que nos hagan, sobre todo, profundizar en este misterio. Voy a hacer lección divina, voy a leer la palabra de Dios, voy a hacer junto con esa lección meditación y luego, todos los que estáis siguiéndonos en este retiro, os propongo que hagáis un rato largo de oración y de contemplación. sobre todo dirigido a la vida consagrada, pero también dirigido a todos, o sea, los que quieran hacer un momento o un tiempo para estar con el Señor. La llevaré al desierto, decía el profeta Oseas, y allí le hablaré al corazón. El Señor nos ha llevado precisamente al desierto para que tengamos esa profunda experiencia del amor de Dios. Haríamos como unas tres partes en este retiro, haciendo lección divina. Primero es que Jesús, por su parte, Jesús, dice el texto de Juan 8.1, se retiró al monte de los olivos. O sea, cuando el Señor iba hacia Jerusalén, Él siempre pasaba por Betania, la casa de los amigos, con Lázaro, Marta y María. Y desde allí, Él iba hacia el huerto de los olivos, como presenta ahora la escena. Allí, en el huerto de los olivos, donde hay cuevas, que hemos visitado muchas veces, Jesús desde allí va hacia, precisamente, hacia el templo, con el deseo de perdonar, con el deseo de mostrar su amor, con el deseo del pastor que busca a la oveja perdida, o con el deseo inmenso de que su corazón exprese esa infinita misericordia del amor de Dios. El deseo del Señor que le lleva a curar, a sanar, a perdonar. Y entonces, estando allí, baja y se sienta fuera del templo, en el atrio allí del templo. La película de Jesús de Nazaret, de Zefrieli, la explica preciosamente. Jesús se sienta, lo cual significa que va a legislar, porque Jesús sentado es maestro, como le va a llevar también la Magdalena, Ramboní, cuando se encuentra resucitado en la mañana de resurrección, Ramboní, maestro. Jesús como maestro, porque si hubiese sido de pie, esta escena, como tiene, por ejemplo, lugar en Juan 7, cuando en la fiesta de los tabernáculos, Jesús de pie, por lo tanto, como sacerdote, dice, si alguno tiene sed que venga a mí y beba de sus entrañas votarán torrentes de agua viva, que está en una actitud sacerdotal, de pie y en voz, en grito. Aquí es sentado, aquí está legislando como maestro, como cuando en las bienaventuranzas baja del monte y allí se pone a legislar en ese sentido las bienaventuranzas, que es como podríamos decir lo que significa llevar a plenitud la ley. El Señor nunca vino a abolir la ley, sino que vino a darle plenitud. Yo me acuerdo cuando estaba en Roma que salió un libro muy conocido, Jesús, el mejor, titulado más o menos Jesús, el mejor judío de la historia y verdaderamente es así, porque Jesús fue un judío realmente ejemplar en ese sentido. Superó muchas cosas o mejor dicho, las llevó a plenitud, como vamos a ver en este texto, porque él, como dice continuamente el texto, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, desde ese sentido podríamos decir que la actitud de Jesús es una actitud por otra parte hermosísima, de buscar lo que estaba perdido. Por tanto, vamos a situar la escena. Jesús ha subido al monte de los olivos, ha bajado hacia el templo y allí le traen a una mujer sorprendida en fragante adulterio. Si seguimos leyendo, dice Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. La ley de Moisés nos manda pedrear a las adulteras. ¿Tú qué dices? ¿Veis cómo aparece aquí preciosamente explicado que es la única vez que le preguntan a Jesús qué piensa sobre el pecado, sobre nuestro pecado, sobre mi pecado? Concretamente con un pecado como era el adulterio que para el pueblo de Israel representaba cuál era su historia. Una historia tejida de infidelidades y el Señor en su alianza continuamente volvía una y otra vez al amor primero, volvía a traerlo con lazos de amor como dice el profeta Oseas. Pero es verdad que era un pueblo adultero, un pueblo que se había marchado del amor de Dios y Dios le va trayendo poco a poco. Por tanto, le están preguntando sobre no cualquier pecado, sino un pecado que expresa la experiencia de infidelidad del pueblo de Israel. Un pueblo elegido, un pueblo al que Dios ama y un pueblo que se va detrás de otros amores. Y en este sentido podríamos decir que en esa pregunta han traído a esta mujer sorprendida en fragante adulterio. Lo cual significa ya que en el tema del pecado, en este tiempo de conversión, tenemos que ser como muy sencillos y sinceros y transparentes y no hipócritas quizás como eran los fariseos. ¿Por qué? Porque lo primero que sorprende es que traen a una mujer sorprendida en adulterio, en fragante adulterio, es decir, estaba adulterando y el otro, el hombre, el que estaba con ella, ¿dónde está? ¿Por qué no le están tan bien? También él merece que confronte su vida con la ley de Dios, ¿no? Sin embargo, él como que le deja, ¿no? Traen a esa mujer que ni siquiera la miran. Jesús va en ese camino de conversión, va a decirle a la reflexión, miradla, a verla, la mujer aquí sorprendida, como decís en pecado, pero esta mujer ahí despojada hasta de su dignidad y de todo, ¿no? Miradla, ¿no? No la miran siquiera, ¿no? Sencillamente la ponen en medio y Jesús es la única que le mira con misericordia, la única que le mira con afecto. Por eso, ante el pecado, Jesús, que aparece en el texto de Juan, hace siempre como con nosotros, tres claves bellísimas. La primera, silencio, silencio que guarda el Señor, silencio de Dios ante mi pecado, silencio que es un camino de pedagogía, de conversión, guarda silencio, bendito silencio de Dios, que no es ausencia, sino es que yo confronte mi vida con el Señor desde su infinita misericordia, pero el Señor guarda silencio, cosa que no hacen los otros, que la llevan entre gritos e insultos, silencio de Dios, que se acerca con tantísimo respeto a cada persona, a esta mujer, que quizás nadie haya respetado y que todos aquellos que están intentando, por todo probablemente intentaron muchas veces pecar con ella o la conocían, pero ahora suena todo esto a una venganza tremenda. Silencio, por otra parte, que Jesús se agacha, segunda clave de Jesús ante el pecado, se agacha, no se eleva, no se sube, sino se agacha, se levanta sentado y se pone, podríamos decir, de rodillas, se agacha, para escucharle, quizás a esta mujer nadie la había escuchado, nadie la había preguntado qué le ocurre, nadie jamás había tenido con ella un gesto de cariño, de afecto, de amor, nadie, quizás todos habían buscado explotarla, pero nadie había buscado amarla. En este sentido siempre recuerdo preciosamente una gran novela que también se hizo obra de teatro de José Luis Martín descalzo, las prostitutas os adelantarán en el reino, que es una maravilla, pero tiene su fuerza, y dice que es la historia de una mujer prostituta en un pueblo que en el tiempo de la persecución religiosa, en el tiempo de la persecución religiosa de la guerra civil, pues se lleva a un Cristo bellísimo de su, precisamente, de su pueblo, él ya, para que no hubiese problema de que pudiesen profanarlo o destruirlo, se lo lleva a su casa. La novela trata de que esta mujer lo lleva y durante un tiempo mantiene con Jesús un diálogo precioso. Pero cuando llega el momento ya que termina la guerra, le quieren recuperar en la parroquia y las autoridades, el sacerdote, le pide que vuelva, que lo devuelva. Y la mujer se resiste. Es un diálogo bellísimo, pero en un momento de esta tensión que hay para que devuelva la imagen de aquel Cristo bello, dice algo precioso, no me lo quitéis a Jesús, no me quitéis al Señor, no me lo quitéis. He tenido miles de amantes, pero solo Él me ha querido. Precioso. Solo Él me ha amado. Solo Él me ha querido. En este sentido es un poco la experiencia que tiene también esta mujer. Una parte se pone a su nivel, la escucha, la agacha y tercero, que es el título del retiro, escribía sobre arena. Lo explicaba muy bien don Raúl, qué significa este tema, escribía sobre la arena, escribía sobre arena. Dice dos veces el texto de Juan, cuando hace hincapié, Juan en dos momentos subrayado, significa que da una palabra importante. ¿Qué significa escribía sobre la arena? ¿Qué te sugiere a ti que tus pecados estén escritos sobre arena? O mis pecados. ¿Qué sugiere escribía sobre arena? Y mejor lo cuento con una anécdota que me parece que es bellísima, ¿no? También de los padres del desierto. Dos que van por el desierto caminando un día de calor intenso, en un momento se acaloran y uno de ellos le golpea, le pega un bofetón a otro y este que ha sido abofeteado escribe sobre la arena del desierto, sobre la arena, título de la meditación. Hoy, mi mejor amigo me ha golpeado, me ha dado una bofetada a mi mejor amigo y lo escribió sobre la arena. Siguen caminando, un día inmenso de calor, este que ha sido abofeteado ve allí una especie de oasis y se tira al agua pero no descubre que aquellas aguas son bovedizas y se va hundiendo y este amigo que le había bofeteado se tira como puede pero sin poderlo para que tampoco se hundieran los dos y como puede lo saca y después de un tiempo luchando y forfeando para que pudiese salir, al final, este amigo que ha salido, que la ha salvado, coge un cincel y escribe en la roca de allí de una de las rocas del desierto mi mejor amigo me ha salvado la vida. Lo escribe sobre la roca. Continúan los dos andando por el desierto y le dice no entiendo, no te entiendo, te golpeé esta mañana y lo has escrito sobre arena. De pronto te he salvado la vida y lo has escrito sobre la roca. Y dice estos creyentes, estos cristianos, pero con muchísima sabiduría. Mira, esta es la clave del amor de Dios, la clave de la misericordia, la clave de la vida cristiana, lo que no merece la pena. Hay que escribirlo sobre arena para que se borre cuanto antes, para que no dure mucho tiempo, para que no se haga protagonista de mi vida y lo que merece la pena, como es la misericordia, el amor, el perdón, la ternura de Dios, hay que escribirlo sobre la roca para que vengan tres pectades, como os acordáis, aquella casa que estaba edificada sobre roca, que también salía en el Evangelio de Cuaresma, también uno de los evangelios, para que lo que está edificada sobre la roca jamás se me borre del corazón. Lo que está edificado sobre arena tiene vocación de desaparecer y de hecho en el mar, en la playa, ponemos unas sobre la arena y ya enseguida se borrarán. Este es el texto que es lo que hace Jesús con estas tres claves de cómo actúa el Señor con respecto al pecado. Primero, silencio de Dios, silencio que no es desinterés, sino silencio que es lenguaje del amor de Dios. Aquella frase de Kierkegaard es bellísima, el mundo está muy mal, si fuese doctor o médico y me pidesen consejo, les diría callad, hacé silencio. Silencio es siempre ganador y no lo vivimos como una solitariedad, sino si lo vivimos como un encuentro en el interior con el Señor y como una reconciliación con nosotros mismos. Silencio de Dios, humildad de Dios que se pone de rodillas, prácticamente se agacha a aquella mujer al nivel de para que aquella mujer pueda decirle lo que quiera a su oído y tercero, escribía sobre la arena dos veces. Los santos padres se preguntan ¿y qué escribiría Jesús sobre la arena? Algunos dicen todos los pecados de todos los que estaban allí no hubiese tardado tiempo y además era larguísimo. Jesús lo que escribe probablemente no sea más la palabra misericordia. La palabra misericordia. Es lo que escribe. Quizás con un gesto palabra misericordia. Porque en este tema como dice el Papa Francisco también del sacramento de la penitencia y el sacramento de la confesión que es tan importante ¿no? Dice el Papa Francisco no convirtáis ni el confesionario ni el sacramento de la penitencia en una tortura. No convirtáis el encuentro con el Señor en una tortura. Aquí se ve claramente que el Señor no convierte el encuentro del perdón y la misericordia con una tortura con una mujer. No lo convierte en una tortura. Y la mujer tampoco debe convertir ni ninguno que nosotros cuando nos acercamos al Señor debemos convertir nuestro encuentro con el sacramento de la penitencia que es el sacramento de la alegría con una tortura. El Señor nos conoce y porque nos conoce nos ama y nos perdona. Porque tenemos que ir con la transparencia y la sencillez de la que dice como el Salmo 50 repite al rey David pues yo reconozco mi pecado yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo peque cometí la maldad que aborré. Entonces llegan todos allá todos están allí como lobos esteparios allí bordeando a aquella mujer solo Jesús está con ella solo Jesús es capaz de defenderla solo Jesús la va a librar de sus acusadores pero no porque no le dé importancia al pecado que le va a decir después anda vete y no peques más el Señor no frivoliza el pecado no lo frivoliza le da importancia pero el Señor hace que confrontemos nuestro pecado con su infinita misericordia es distinto entonces ante ante esa situación aquellos hombres están allí todos a ver quién es capaz del primero de tirar la piedra realmente la ley de Moisés sobre el tema del adulterio era durísima era podríamos decir que el Señor la ha superado por amor y plenitud claro porque en el fondo era muerto el perro saca por la rabia hay que matar al pecador también no solo hay que destruir el pecado sino al pecador también era tremendo esto el Señor le va a dar esa plenitud de decir no hay que reconducirlo desde el profundo y el profundo amor y misericordia de Dios y por eso la actitud de Jesús no es quitarle importancia al pecado sino es colocar en su sitio desde la misericordia por eso hay una una famosa obra de teatro que la habréis visto que luego se hizo un musical muy conocido Gospel en el cual en esto aparece esta imagen sobre todo en castellano en la versión de José Luis Martín Descalzo y hay una escena esta escena lo han hecho con mucho sentido del humor es verdad que tiene ahí sus como todas las cosas como todas las grandes cuando se trata Jesús siempre quedan cosas que suelen ser insatisfechas al presentar su figura pero hay cosas que son humorísticas y nos pueden también en cierta manera ayudar es que en un momento tienen a esta mujer la tienen acorralada Jesús está en medio allí casi de rodillas ante el pecado entonces aquellos hombres todos con sus piedras todos preparados para cuando digan empezar a pedrarla como con Esteban ¿os acordáis? el protomártir venga a matarla y cuando empiezan a tirar dice Jesús vale 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 vamos a cumplir la ley de Moisés pero hasta el final quien esté libre de pecado le tire la primera piedra chico vaya el texto humorístico es que empiezan todos a tirar las piedras y empiezan todos a cantar Arenal de Sevilla y Olé Torre del Oro no queda ninguno todos se van yendo se van escabullando todos se van yendo por allí empezando por los más viejos ahí se puede hacer también un planteamiento negativo diciendo claro cuanto más viejo más pellejos pero también se puede hacer otra otra versión cuanto más viejo más experiencia también de pobreza de limitación de humildad no está el horno para bollos dirían cada uno como tengamos que tirarnos piedras sobre cada uno de nosotros con lo que hemos vivido lo que hemos sido en el fondo el Señor le confronta contra su propia vida en el Señor en el fondo le lleva a decir pero no le veáis vosotros si sois todos peores que esta mujer en el fondo el Señor nunca está contra nosotros siempre está contra nosotros y en este sentido es precioso porque al final ante el pecado ¿qué dice el texto? ¿qué dice el texto? mirad seguimos leyendo haciendo lecio divina dice así le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio la ley de Moisés nos manda a pedrar a las adulteras ¿tú qué dices? le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo pero Jesús inclinándose escribía escribía en la arena escribía sobre el dedo en el suelo como insistían en preguntarle se incorporó y le dijo el que esté sin pecado que tire la primera piedra e inclinándose otra vez siguió escribiendo sobre la arena dos veces escribía sobre la arena ellos al oírlo se fueron escabullendo uno por uno empezando por los más viejos y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí adelante esto es precioso ¿no? se queda Jesús en medio mirad ante el pecado ante nuestro pecado también el pecado en la vida consagrada en la vida sacerdotal nuestros hermanos laicos en todos y cada uno de nosotros porque todos somos pecadores quien dice que no es pecador es un mentiroso dice San Pablo y además es verdad nos quedamos estamos solo a solas con Jesús a solas con Jesús no tenemos más Él es el que está siempre a favor nuestro Él nos comprende totalmente Él continuamente nos está acechando con su misericordia y con su ternura ¿no? continuamente nos está entonces en el fondo lo que Jesús le va a decir a esta mujer es para mí la raíz de cómo el Señor perdona sana y cura todos nuestros pecados porque hay que hacer todo lo posible para que nuestros pecados no se conviertan en heridas permanentes en nuestro corazón porque entonces atravesamos toda nuestra vida llevando un cadáver en el corazón y eso es tremendo porque entonces como también explicaba Raúl que mete en nosotros la amargura la queja el cansancio el no entender nunca a nadie el poner a todo el mundo contra la pared el juzgar continuamente eso es lo que hacían los fariseos que pasaban toda su vida atacando porque tenían mucho que defenderse cuando uno ataca demasiado tiene mucho que defenderse por eso en ese sentido y aparece aquí también preciosamente es decir al final lo más hermoso de este texto es que Jesús dice ¿dónde están tus acusadores? precioso como interpreta Jesús el pecado ¿dónde están tus acusadores? esos acusadores que hemos visto en el primer domingo de cuaresma cuando hemos estado explicando las tentaciones de Jesús el demonio el mundo la carne todos esos son los acusadores el dinero el poder el tener el éxito las tentaciones del corazón humano ¿dónde están tus acusadores? y la mujer que seguramente si Jesús no hubiese hecho con ella un camino de pedagogía de reconciliación realmente se tiraría contra la primera para que encontrase a pegarse cabezazos contra ella diciendo yo no merezco perdón de Dios yo no merezco nada venga que empiecen a tirar las piedras que estoy hartándome venga que me maten que ya estoy la tengo asumido no tengo derecho a nada no tengo derecho a vivir que no es una actitud de humildad sino es una actitud de vivir la vida sin Dios y vivir el pecado sin Dios podríamos decir que es como vivir el pecado por lo civil que no tiene que ver con vivirlo desde la misericordia cuando vivimos un remordimiento en nuestra vida sin Dios eso es diabólico cuando vivimos un remordimiento y un camino de conversión con Dios eso es sanador y acabamos entrando en la fernura y en la misericordia del corazón de Jesús eso sí que pero un remordimiento una culpabilidad sin Dios por eso muchos acaban autodestruyéndose sentido de culpabilidad siempre lleva a la autodestrucción espiritual y psicológicamente porque uno autodestruye en su vida pero otros autodestruyen su vocación autodestruyen su familia autodestruyen lo que tocan porque en el fondo piensan que no tienen derecho a nada que ya no tienen derecho a vivir a vivir nada eso es todo lo contrario del camino que Jesús ha recorrido con esta mujer donde están tus acusadores fijaros que esto lo explica preciosamente San Pablo y lo explica la Biblia ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante Dios de día y de noche dice el Apocalipsis quien es ese acusador el diablo el que divide la obra de Dios ha sido derribado el mundo también es acusador siempre y también la carne nuestra propia carne también es acusador a veces ha sido derribado el acusador solamente el Señor nos comprende solamente el Señor conoce nuestras miserias y solo el Señor es capaz de volver una y otra vez en nuestra vida la esperanza con su misericordia por eso y termino ya y me parece que nos puede ayudar en este retiro a la vida consagrada pero abierto a todos como decía don Raúl abierto a todos porque es un retiro en el cual nosotros creemos que la llamada a la santidad es de todos la llamada a la conversión es de todo la llamada a confesarse y a recibir el perdón de los pecados es para todos todos somos pecadores pero la llamada es inmensa y es preciosa porque es un descubrir la reconciliación profunda del amor del Señor por eso os aconsejo terminando que leáis o meditéis también junto con este texto dos prefacios de la reconciliación que están en la liturgia de la iglesia en la misa en el misal romano la reconciliación uno la primera pregaria de la reconciliación que fue el papa Pablo VI el que la la introdujo en el misal romano con motivo de la como sabéis del año de la reconciliación y la segunda que también es precioso nos habla un poco en este mundo de guerras de destrucciones de divisiones con tantos problemas también en nuestras comunidades a veces en nuestros ámbitos en nuestras parroquias no digamos en el mundo que un mundo sin Dios es un mundo sin reconciliación pues que descubramos el gozo y la alegría de que el Señor me dice vete en paz no peques mal en tui nominis confermere lam languiri si corpus extra conteri toda fe